La revelación de que uno de los mandos medios de la Fiscalía General del Estado, encargado de ejecutar órdenes de aprehensión contra presuntos delincuentes, era el principal escolta personal de Ismael Elmayo Zambada, parece solamente venir a confirmar lo que hace muchos años, quizás décadas, se sabe, la colusión de las corporaciones policíacas con el crimen organizado, más que colusión, una simbiosis que en cada escándalo brota la cruz, sin que ninguna autoridad haga nada. El 10 de agosto en que los abogados de Zambada hicieron pública la carta, se confirmó que el comandante José Rosario Eras López era su escolta y se encuentra en calidad de desaparecido desde el 25 de julio, junto con el excomandante Rodolfo Chaides, que también formó parte de la ministerial. De 44 años de edad y 24 años de servicio en la policía ministerial, Eras López fue reportado como desaparecido por su familia en la denuncia que presentaron el 28 de julio. La esposa declaró que él avisó que el jueves 25 acudiría a Culiacancito a visitar a sus padres, pero ya no supo de él. De acuerdo con fuentes de seguridad, Elmayo, Chaides y Eras, al igual que otros dos escoltas, llegaron a Huertos del Pedregal, ubicado por la carretera Culiacancito entre Bellavista y La Higuerita, en una camioneta Nissan Frontier color gris sin placas de circulación. Tras los hechos que narró Zambada, que fue secuestrado, y Héctor Mélesio Cuenojeda asesinado, en el entendido de la reunión del gobernador Rubén Rocha Moya para resolver el conflicto político entre ambos, la unidad apareció el día siguiente oculta entre unas ramas al fondo de La Higuerita. El reporte inicial era que había dos cuerpos en el interior, pero luego policías de investigación indicaron que no había cadáveres y que solo hallaron los documentos con fotos de una mujer. Según el reporte oficial, el comandante Eras formaba parte de la unidad especializada en aprensiones, la encargada de hacer detenciones de personas con órdenes. Durante la semanera del lunes 12 de agosto, el gobernador Rubén Rocha Moya, en un intento de desentenderse del comandante y su relación con Zambada, dijo que fue desde la época de Jesús Antonio Aguilarín y Guestuitoño, cuando Eras fue nombrado comandante en la sindicatura del Sanado. El lavado de manos incluyó el argumento que en todo caso, la fiscalía era autónoma y él como ejecutivo no tenía nada que ver. En el caso de Sara Bruna Liñones Estrada, quien hasta ese día aún era fiscal, también buscó deslindarse del coordinador de aprensiones y de igual manera manifestó desconocer sus actividades. Indicó que Eras López estaba en su periodo vacacional y que en efecto, la familia había interpuesto denuncia tres días después de la captura del mayo. Confirmó también que el segundo escolta de Zambada, Rodolfo Chaides, también había sido agente de la ministerial en el pasado. En una entrevista posterior, Quiñones Estrada indicó que el estatus de Eras López en la fiscalía era la de suspendido, junto con su pago quincenal bajo el argumento de abandono de trabajo. Desde hace décadas, siempre han salido a la luz los nexos de mandos claves de las corporaciones con el crimen organizado, en particular con el cártel de Sinaloa. En 2004, tras el asesinato de Rodolfo Carrillo Fuentes, el niño de oro, en Plaza Cinépolis de Culiacán, en el marco de la guerra del Chapo Guzmán contra el cártel de Juárez, se descubrió que uno de sus escoltas personales era el comandante Pedro Pérez, quien era uno de los mandos de confianza de Chuitoño. Con esto, vino una investigación de la Policía General de la República en contra de los mandos de la policía ministerial. Chuitoño terminó renunciando, siendo perseguido por las autoridades federales por los delitos de lavado de dinero y cohecho. También se señaló a otro director de la ministerial de prestar servicios al narco. Se trata del finado mayor en retiro, Alfredo Mejía, cuyos amigos comandantes fueron vinculados con los del Tranleiva. Luego vino la ruptura del 2008, cuando Arturo Beltrán rompió con el Chapo y el Mayo, lo que provocó una oleada de asesinatos de policías de todas las corporaciones en Sinaloa. Más de 100 agentes murieron en esta guerra, y es que según las versiones, Beltrán Leiva pidió lealtad a los policías en la nómina de su hermano el Mochomo, por lo que las muertes se inscribieron en que unos policías pertenecían a uno u otro bando del cártel en conflicto. De hecho, en la narconómina del Mochomo aparecieron diversos mandos con sobornos mensuales. También en Estados Unidos se hizo público que durante el gobierno de Jesús Aguilar Padilla, el cártel pagaba 3 millones de dólares mensuales para mantener la nómina de pagos a las autoridades, desde federales, procuraduría, policía estatal y municipal. Sin embargo, a pesar de los escándalos, hasta la fecha los gobernadores no suelen pedir una investigación profunda para combatir la corrupción al interior de las corporaciones. Al contrario, en Culiacán es Vox Populi que la policía municipal está al servicio de los chapitos, quienes tienen incrustados a mandos en cargos claves. Eso mismo tienen los Zambada, quienes preferían rodearse de elementos veteranos, como quedó patentado con el currículum de Rosario Heras y Rodolfo Chávez.